Estaba loco por verte y contemplar todo eso otra vez Y esos labios que me dan placer, yeah Introduciste en mi cama, todo ese cuerpo que conozco bien Y hacerlo de una y otra vez, yeah Sentir tu cuerpo, no pierdas tiempo Que hoy tiene que suceder, no Puede ser la última vez, que nos volvamos a ver Hoy tiene que suceder No esperas a mañana, aprovecha que aquí mando yo Te mando desde paisana, no sé por ese booty cabrón Y así te convencí, pa' casa te llevé Me llamaste este weekend pa' que otra vez te dé Para que te haga venir, pa' el despertosiel Me llamaste este weekend pa' que otra vez te dé Bebé, yo quiero comerte otra vez No pierdas tiempo, yo me puedo morir Cruzamos camino y yo me rede en tu piel Y yo no puedo olvidar tu cuerpo encima de mí Brincando, gritando y fronteándome Las horas pasando y tú viniendote Tu hombre llamando y tú riéndote Me siento como un diablo tentándote Voy a bajarte pa' New York conmigo Hace frío pero yo voy a ser tu abrigo Valdiéndote las mienas y apretándote to'a Y no puedo decir tu carajo porque la ti te dejo sola Te esperando acostada pasaba las horas Y yo la ensuciándose en otra escoba Tú eres mi labrita, tú eres mi loba Sentí tu cuerpo No pierdas tiempo Que hoy tiene que suceder No Puede ser la última vez Que nos volvamos a ver Hoy tiene que suceder But I am My ears Chingando como si fuera la última vez Mi cuerpo enredado en tus pies En el piso número 10 Ahora chingamos en hotel Recuerda la primera vez Que te llevo un motel O me olvido de esa noche en el yes Mentira cuando salgas de la uni Ponte uno de los panties Nuevo un tatel perfumí Que reserva un motel En los estados uni Yo soy tu George Clooney Y tú mi nena Y si mañana es la última vez que vamos a chingar Baby tú y yo no le tememos a morir No hay pelas con mi nombre que me quieren matar Quizás hoy sea la última vez que tú me hagas venir Ay, mami, vente arriba Móveme la cintura y la barriga Tú no quieres que pare, quieres que siga Me lo escupe y me lo embarra con saliva Que cuando le mamo el toto Le da coquilla a los pelos de la chiva Voy a viajarte pa' New York conmigo Hace frío pero yo voy a ser tu abrigo Volviéndote la mía, no estoy apretándote toa No puedo decir tu carajo porque la tí te veo sola Te esperando acostada, pasaba las horas Y yo la ensuciándose en nuestra alcoba Que eres mi diablita, huya mi loba Flow, la discoteca 3 Anuel, Real hasta la muerte Nio García Brian Myers Te cambiamos el juego, papi Te cambiamos el juego, papi Let's go Flow, la discoteca 3 Flow, la discoteca 3 Flow, la crédito 4 Gracias.